el lagarto busca asilo político desesperado por escapar y es que nuevos compinches lo traicionan y lo delatan y ahora revelan unos audios del propio vizcarra que descubren sus coimas secretas de más de 31 millones de soles si 31 millones con las que se compró al cash dos lujosos departamentos que esconde en san isidro el día de ayer salió una entrevista en pbo en la que le preguntamos a carlos sobre un posible pedido de asilo porque la verdad que por más que martín vizcarra haya confirmado no públicamente que él no se va a ir y va a asumir una prisión preventiva de ser el caso obviamente no le creemos no porque está acostumbrado a decir mentiras él ha puesto algunos tweets este es el más reciente de martín vizcarra y está ante las risibles versiones de asilo y probable fugas del país difundidas por los pseudo periodistas de siempre agarra esa flor paredes aclaró que es falso sólo son psicosociales para distraer a la población del atentado antidemocrático el congreso que pretende destruir a la junta nacional de justicia pero también el abogado ahora vamos a explicar por qué el doctor fernando ugas se ha sentido aludido es el periodista carlos paredes miente no ha ido la embajada de brasil ni ninguna otra para pedir asilo en favor del presidente martín vizcarra no puede difamar usando los medios lo exhortó realizar un periodismo serio y respetuoso con la verdad no más mentiras no más mentiras dice el abogado de martín vizcarra no se pase p doctor ugas bueno cuéntanos por qué tú tienes esta versión de haber haber ubicado a fernando ugas en la embajada de brasil a gusto a los mentirosos compulsivos que mienten hasta el paroxismo le vamos a responder con documentos en la mano si en esto de la sirva que ser diligente porque yo sí les creo a mis fuentes del ministerio público que nos han entregado información de primera en el sentido que en las últimas horas o días el abogado fernando ugas ha estado haciendo visitas extrañas sobre todo a la embajada de brasil claro él miente él dice no yo no he ido por supuesto que no van a aceptar como no aceptó y no acepta haber recibido dinero de los intocables de la corrupción pero hoy vamos a demostrar cómo desde el día uno uno de los empresarios extorsionados por esta organización criminal le ha contado a los ficales de eficop cómo es que esta estructura criminal ha ido pidiendo mucho dinero mucho dinero a los empresarios así que nosotros preferimos tirar la alerta de inmediato y ya están notificadas las autoridades y a ver a ver si discarra cumple con su palabra porque ha dicho su amigo lucar que él no se vacilar no se va a auto flagelar es más este que va a dar siempre la cara aquí a qué lo esperamos muy bien bueno vamos a ver qué es lo nuevo que tenemos en el caso de los intocables de la corrupción que has conseguido material que la opinión pública tiene que conocer si hemos conseguido cinco declaraciones del colaborador eficaz 0 8 guión 20 23 eficod que es el empresario que estaba detenido se mantiene se mantiene detenido en un penal de lima y declaró los ficales por otro caso por el caso puente tarata y cuando empieza a contar cómo funcionaba la extorsión al interior de providas descentralizado salta el nombre de vizcarra como líder de otra organización criminal que venía trabajando por lo menos desde el dos mil dieciséis así que cuando vizcarra dice la única que me incrimina es karen roca porque está llena de odio miente nuevamente y vizcarra dice la única que me está acusando no hay además desde el despecho es karen roca porque es eso falso miente porque con fecha 30 de mayo del año 2023 es decir hace casi 10 meses en el penal de halcón el colaborador eficaz 0 0 8 preguntado cómo funcionaba la organización criminal dijo que la encabezaba martín vizcarra tenemos la transcripción de esto de lo que hemos conseguido a ver vamos a ponerla en pantalla a toda pantalla por favor ahí está y esto de qué fecha es esto es del 30 de mayo del dos mil veintitrés y ahí describe a todos los personajes que bueno los que no son aforados ya están siendo procesados y se les va seguramente imponer una prisión preventiva no y tenemos otra transcripción que habla de esta organización y menciona de inmediato a vizcarra es decir hace 10 meses en una investigación reservada de eficaz ya un colaborador eficaz que como sabemos tiene que decir la verdad porque si no pierde su condición de colaborador y los beneficios que le da ahí habla martín vizcarra es el que encabeza esta organización criminal vamos a ver el documento exactamente dice al entonces presidente martín vizcarra ingresaron a ocupar puestos claves incluyendo probias descentralizado donde dicha organización estaría encabezada por martín vizcarra esto no lo dice karen roca lo dice un colaborador un empresario que está siendo procesado por otro caso de más y que antes de que declare karen roca no en esta fecha ya lo echa martín vizcarra como el cabecilla de una organización crimen criminal tengo información de muy buena fuente que el señor carlos revía ya está empezando a hablar ojo la ecuación de resolver es muy simple ante una amenaza de irte preso 25 años siendo tú el tercero o cuarto de una organización criminal y que además no te ha llevado la parte grande de la coima a decir la verdad creo que esto se resuelve fácil y ya pasó tenemos un antecedente hace muy poco salatiel marrufo recuerda que se negó a colaborar con los fiscales fue llevado detenido al penal miguel castro castro y luego levantó la mano dijo voy a contar todo recordamos ese 7 de diciembre del 2022 ante la comisión de fijar en la mañana no paraba de hablar precipitó el golpe de la presión fue tal que el que el pedro castillo por eso entiendo porque hay nerviosismo en las canteras lagartas no porque salen a querer desmentir las cosas que están las autoridades están advirtiendo ahora ha puesto su tic toc no no sé si lo si lo llegamos a bajar pero él sigue haciendo su contenido este lúdico no hay lo hemos visto en moquegua mezclando una paila pronto lo van a poner a administrar la paila la paila canera la va a ser pero bueno las declaraciones de el testigo protegido número 02 que son cuatro que hemos conseguido completas son como las del filósofo jaime villanueva porque se le pregunta por una cosa y empieza a contar muchísimas otras más y está aclarando hechos controvertidos de los 32 meses del gobierno de martín vizcarra como por ejemplo esta relación perniciosa ilegal corrupta con la ex fiscal de la nación solaida ábalos los audios los cuellos blancos también también habla incluso del día que distorbió el congreso de manera inconstitucional no hasta practicaba y de una de una intención de comprar otro departamento porque él tiene dos departamentos en san isidro en estas torres de dos de mayo quería comprar al cash a una familia colombiana no le aceptaron de dónde sacó el cash dónde lo tenía podemos ir analizando cada vez vamos por partes primero la relación que que tenía con zoraida ábalos y por qué esto cobra particular relevancia en un caso que involucra a su hermano carlos vizcarra sí césar vizcarra sí césar vizcarra perdón en la fiscalía investigó al alcalde de un municipio y la valla y le llamaron los saqueadores de hilabaya eso fue en septiembre del 2 19 dos semanas antes de que vizcarra cerrase el congreso de manera inconstitucional no se puso nervioso y recordemos que la comisión de fiscalización de ese congreso y había citado a césar vizcarra una vez dos veces y se estaba negando a responder las preguntas de los congresistas mauricio mulde recuerdo clarísimo miembro de esa comisión pidió que se le pase la condición de testigo investigado y que con todo el rigor de investigado se le cite para una próxima vez esa próxima vez nunca llegó porque antes vizcarra el hermano presidente disolvió el congreso tú crees que haya tenido que ver estas presiones que había en contra de su hermano césar con la premura de cerrar el congreso de la república ha sido un factor adicional y la la testigo protegida número 2 dice claramente que él decía ya conversé con mi amiga vamos a poner la declaración de la testigo protegida número 2 ya conversé con la amiga la amiga para que intervenga con sus buenos oficios la fiscalía de tagna y pueda parar la inclusión del hermano césar vizcarra cornejo en esta organización criminal no ok vamos a ver aquí el documento toda página por favor señor director para apreciar el detalle y lo preparamos ahí ahí está al ex presidente martín vizcarra investigaciones propias y la de sus hermanos incluso les decía a sus hermanos que no había nada de qué preocuparse y bromeaba constantemente con la idea de cerrar el congreso diciendo frases como disolver y preguntando si le veía bien la forma como lo decía o sea él practicaba practicaba este como cerrar el congreso si lo decía en broma pero luego lo dijo imitando a fujimor en el año 90 de hasta 4 pero a ver si tenemos el momento en que disuelve el congreso y a ver cómo lo que practicaba se hizo realidad he decidido disolver constitucionalmente el congreso bueno lo que está diciendo la testigo protegida es que en su despacho martín vizcarra practicaba que se le oía decir disolver disolver al alberto fujimori cuando ya estaban portas de dar este zarpazo en contra del orden democrático recordemos que manda salvador del solar que era el premier de ese entonces hacer una cuestión de confianza por algo que no podían hacer un cuestión de confianza era la elección de los miembros del tribunal constitucional que como sabemos de acuerdo a la constitución es una facultad exclusiva y excluyente del congreso de la república el ejecutivo no tiene por qué meterse es como si el congreso se metiese en el consejo ministro por ejemplo pero salvador rompió la puerta no ha ayudado por sus amigos y no costa y demás hizo cuestión de confianza y después inventaron esta cantinflada constitucional no de la negación la negación fáctica de la confianza disparate no sí pero te voy a leer lo que dice soraya dávalos a ver sobre lo de soraya dávalos no sé si ya lo tenemos cuadrado en el documento eso es a ver vamos a poner la pantalla grande porfa debo manifestar también que martín vizcarra manifestó en circunstancias de confianza que todo estaría bien con la denuncia que tenían sus hermanos en el caso los saqueadores de y la valla porque él ya había conversado con la amiga referenciando a soraya dávalos también en esos días señalaba que iba a ser algo que todo país que todo el país aprobaría por las bromas como he mencionado que hacía con la palabra disolver por esos días entendí después que él ya había estado concertando el cierre del congreso el cual se dio finalmente increíble ese material nuevo no carlos esto no se había conocido si esto no se ha conocido son las cuatro declaraciones de testigo protegido 02 y también habla de otros temas por ejemplo habla de que martín vizcarra quiso comprarse otro departamento porque insisto tiene dos departamentos en ese edificio de 2 de mayo con cash y a una familia propietaria de origen colombiano le ofreció te compro en cash y se sorprendieron dijeron todavía no era presidente no estaba de embajador en canadá cómo le vamos a vender en cash no usted es un embajador usted es el vicepresidente de un país y no le aceptaron ya tenía solvencia vamos a ver el documento este en exclusiva de la testigo protegida y esto es lo que dice esta casa debe tener un valor de construcción de al menos dos millones de soles y las compras de materiales de construcción se realizaban con dinero en efectivo asimismo sé que martín vizcarra cuenta con dos departamentos ubicados en la avenida 2 de mayo distrito de san isidro lima departamento de lima que según me refirió en algún momento una persona de su confianza él intentaba comprar a los propietarios del departamento con dinero en efectivo puesto que no quería bancarizar este dinero entiendo que la venta fue a unas personas de nacionalidad colombiana habría que ver la trazabilidad ese dinero no como es que martín vizcarra compra su segundo departamento en san isidro si la familia colombiana finalmente acepta recibir en maletines color negro esos que llegaban este a palacio de gobierno subreticiamente ordenando que se apaguen las cámaras que no se registre y eso ha quedado clarísimo no por versión de cara en roca el propio oficial del ejército que tenía su cargo el control de las del circuito cerrado de palacio ha dicho efectivamente me ordenaron quien le llamó el segundo de la casa militar un coronel de apellido el era que le dijo que apague las cámaras por orden superior spr señor presidente de la república quien era martín vizcarra cornejo sea más claro ni el agua y hablando de decanes y policías que trabajan en palacio de gobierno también una declaración muy interesante de testigos protegidos que habla que le advirtieron a tiempo al lagarto vizcarra de que tenían un audio en este caso de los cuellos blancos del puerto de él conversando con antonio camallo toñito para los amigos recuerdas este empresario que vinculado a esta organización criminal audio que por supuesto nunca ha sacado ni pero el audio de camallo dando cuenta de él o de ron sacapa que le gustaba tomar eso si está si está vamos a escucharlo ok con inostrosa doctor toñito cómo estás hermano aquí el tema de cuellos blancos porque se nuevamente entran los cuestionamientos de los selectivos que ha sido y de reporteros y gustavo borriti con estos audios porque hay un personaje que da fe de que se escuchó efectivamente en una conversación entre el propio martín vizcarra y toño camallo y que está en el acervo probatorio de el caso cuellos blancos ese audio nunca se escucha sí y lo que cuenta la testigo protegidos es que llegó un oficial de la policía de nombre julio bendezú y le dije quiero hablar con el presidente porque uno de mi promoción el oficial también mayor manuel arellanos que trabajaba en la dirección de búsqueda de la dirección de inteligencia del ministerio del interior era el que escuchaba había reconocido la voz del presidente en una conversación con antonio camallo le dan la alerta este señor culo culo bendezú y luego se produce estas reuniones rarísimas yo diría ilegales entre el presidente martín vizcarra y las fiscales del caso cuello blanco recuerda sandra castro rocio sánchez en el mismo edificio en el mismo edificio claro martín vizcarra y no se reunió una vez varias en esa reunión también estaba este señor manuel arellanos que era el brazo derecho de un coronel muy cuestionado jefe de la división de búsqueda por muchos años en dijimín conocido como el conejo martín gonzález sánchez recuerdas si él tenía el audio de vizcarra y lo usó a su favor porque ya lo tenía extorsionado una de las mentiras de vizcarra fue negar hasta el cansancio que conocía o que se había reunido con toñito camallo hasta que le salió la foto vamos a escuchar lo que dijo en palacio el día que negó junto a sus ministros que conocía a camallo que camallo había entrado palacio gobierno así es hemos visto los registros y ni una sola vez ha ingresado el señor camallo a palacio gobierno no me reunió con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio no los conozco bueno el registro no nos da garantía de nada porque mandaba la gente entraba sin registro como mavi las huertas apagaba las cámaras de televisión o sea igualito a lo que dice su abogado no 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 estaba por la embajada de brasil hasta que le sacaron la foto mira la foto que le sacaron con camallo en este rock show que ha hecho vizcarra y su abogado fernando gas por medios amigos durante esta semana también han vuelto a mentir para variar diciendo que no cuadran las fechas con el pago de estas coimas de tres obras que está investigando picot ojo en el proceso en el periodo dos mil dieciséis dos mil veinte donde vizcarra lideraba esta organización en el poder primero como ministro y después como presidente de la república en providas descentralizada se han licitado 100 obras por un valor total de ochocientos noventa y siete millones de soles ok o sea no son sólo estas tres obras él reduce a lo que digamos se desprende de de un empresario que ha colaborado pero en total este es el monto a ver vamos a ponerlo ahí calculando además el 3.5 no son 100 obras por un total de ochocientos noventa y siete mil ciento cincuenta y ocho millones trescientos ochenta y ocho millones de soles sí ya casi 900 millones de soles en 100 obras si aplicamos el 3.5 que pedían bajo la palabra alínea si no te alíneas vas a perder la buena pro esta banda habría podido extorsionar a las empresas hasta por 31 millones de soles y el colaborador ha dicho que el 2 por ciento se iba directo para el jefe de la banda o sea para el lagarto vizcarra imagínate cuánto es claro y ya también en estas declaraciones queda claro no que el trabajo de alcides villafuerte era conseguir ese 3.5 por ciento más este colaborador que es empresario que ha sido extorsionado además por esta banda delincuencial al comienzo no no entraba y le decían oye alíneate compadre porque si no no te vamos a dar ninguna obra no 3.5 había ganado en el concurso de precios pero no le entregaron la buena pro por cualquier cosa entonces ya le habían dado muestras de que si no se alineaba si no pagaba perdía la obra así de simple y villafuerte iba con la sangre fría del lagarto a pedirles el 3.5 por ciento antes se pagaba un poco menos pero me dice que en las empresas chinas como nos ha explicado el reportaje anterior subieron un poquito la valla a 3.5 del precio de la obra y lo estandarizaron en 3.5 uno de los colaboradores eficaces que sí ha aceptado levantar su identidad que es el señor juan josé enciso torres también lo dice que el dinero iba para arriba para quien para edmer trujillo para carlos extremador que fueron los ministros de transportes el otro de vivienda y que todo iba para martín vizcarra cornejo también el que se llevaba la parte más sustanciosa de esta extorsión empresarios de la construcción claro en este caso él él reclama que por qué no le tocaba tan poco él cobraba una pequeña cantidad y la explicación que le dan es oye no 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 el grueso se va para arriba tenemos la declaración de juan josé enciso torres vamos a ver que lo cuadran en switcher pero sí este le dicen oye por qué me das sólo 50 mil si la licitación era de 50 millones de soles no yo soy el que estoy haciendo el trabajo duro distorsionar a las empresas dicen no es que están pidiendo de arriba a ver vamos a ver qué es lo que exactamente dice este testigo que efectivamente le ha levantado ya su identidad para poder hacerla pública los otros sí los mantenemos en reserva declaración de juan josé enciso torres por parte de juan josé enciso torres ante el pedido de explicaciones alcides vía fuerte por el monto de la obra que era más de 50 millones de soles éste le dijo que debía cumplir con los otros dos miembros del comité y con los de arriba refiriéndose a carlos revilla loaiza edmer trujillo mori y el propio presidente martín vizcarra cornejo puesto que ese negocio ya ellos también lo tenían monitoreado o sea él de esos de ese porcentaje no de 3.5 de la obra de 50 millones sólo le dejaron 50 mil y él dijo oye pero yo soy el que está haciendo acá el trabajo sucio imagínate si villafuerte recibía 50 mil por una obra cuántas obras habrán sido extorsionadas que el tipo ha devuelto plata medio millón que la tenía guardado en uno lugar caleta porque no estaba en su departamento el señor ha mandado a traer el dinero de otro sitio y lo ha entregado en el departamento ahí en miraflores impresionante este es el que tiene el mar de billetes al frente exacto medio millón de soles ha entregado y entonces si le dieron sólo 50 por una obra quiere decir que por lo menos eso es de 10 obras insisto esto esta mafia es muchísimo más grande de lo que está investigando oficot claro podemos deducir no el promedio pues de de lo que se llevaba él que sí para tener medio millón que es además lo que él ha devuelto no es todo puesto serían ahí nada más 10 obras y esto es sólo providas descentralizados la verdad que también hay providas nacional que tiene el presupuesto más grande y ahí dicen que el carlos revía de providas nacional era charly extremado y lo que le decían en su momento el cajero de vizcar el